Son las 7 y cuarto, seguimos en Madrid Directo y lo que voy a hacer ahora es hacer una mención solidaria. Queremos que nuestros amigos, voy a sacar aquí la camiseta para todos los que nos vean en streaming, la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas se celebrará el domingo, día 11 de noviembre del 2018, donde en la dehesa de Naval Carbón de las Rozas, a partir de las 10 horas con la carrera popular, a las 15 con la marcha caminando, a esta me apunto yo, y a las 11 la carrera infantil, que a esa se apunta Alejandro. Sí. Está promovida por ACAMPAN, que es la Asociación de Cáncer de Páncreas, y AESPANC, que es la Sociedad Española de Páncreatología. Así que les voy a dar el lema para que quede constancia, es ven con nosotros a correr en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Yo tengo mis motivos, pero ahora dime, ¿cuáles son los tuyos? Ahí lo dejamos.